Para ti, mi amor, es donde quieras que te encuentres, siempre te recordaré. Ya no estoy solo ni tengo que ver, es tan difícil que me hace estremecer, la jovencita que al cielo se le fue. Yo la quería y lloré mucho su patrilla, me dio muy duro que empecé a beber. No me importaba, yo quería lo que esté, pero el limón me hacía recordar los datos buenos que ya supo dar de vida. No me importaba, yo quería lo que esté, pero el limón me hacía recordar los datos buenos que ya supo dar de vida. Sueño con ella y no la puedo olvidar.